Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor de ti ya nada queda No digo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar ayer Porque tú quisiste estar ayer Cuando no olvides Lo debes dar la tranquilidad Pero tú n profunda Lo debes decir En la noche No olvides Aprabile Soda Diste Entre amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un avión Así se canta en Chile Así responde Viño Siempre Con mirada siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por Gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin duda Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad lo hacen Nuestro amor ¡Claro que no! ¡Claro que no! No daría por Gritarles nuestro amor Gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin duda ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Anoche estuve conversando Con un cigarrillo Con un cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no sé si que el mundo Que a lo mejor estoy a acabar O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído ¿Y qué es lo que he ganado? Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Con mi cigarrillo Y al terminarme Pensándome Quedé entre suspiros Que en este verso triste Que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo O que va a trabajar Lo continues ¿Y qué es lo que nos asimino Que el Jesús No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada dejamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba y no lo presentimos? No entiendo el corazón quizá No es solo la costumbre que los judíos dañar Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos aumentamos cada día más Debemos entenderlo, Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado y no lo remediamos? Pues mientras el corazón quiso Solo la costumbre que los judíos dañar Pregunto que los judíos dañar Pregunto qué razón habrá Pregunto que los judíos dañar Pregunto qué razón habrá Un amor veló mi corazón, no me pude resistir Pero si acaso no soy igual, no piense el mal Fue como magia, su suavidad Y logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad Y logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir Y logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir ¡Oh, Boscheles! ¡Oh! 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 Fue como magia, su suavidad Que logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo, es lo que me importa ya Fue feliz entre sus brazos, esa es una realidad Si fue hechizo, no fue hechizo, es lo que me importa ya Pues mis ojos son sus brazos, y mis ojos son sus brazos Si fue hechizo, no fue hechizo, no me pude resistir Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad Y ser bien quererte Y ser bien quererte Y ser bien quererte Quererte Cheri Ser bien Ser bien Nací para quererte Ay, ay, ay Y tú gozas Al saber que fuiste el primero El primero Voy con tu juega Que no se muera el amor Y también tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate, acuéstate Acué wholesale Con tu juega Aquí con tu juega Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti, de ti, de ti Quise bien quererte, quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte Así que en las manos, ¿vienes? Quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte Yo sé que sí aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera, y me libera, libera Así fue, así fue Échale adelante Órale Ahora sí bien, adelante Órale Quise bien quererte, quise bien quererte 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 Yo los bendigo Vuelven a casa en paz, gracias ¡Gracias! A ver cuánto pude amar, cosí de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado en nada Me lancé a la mano sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuánto pude amar, cosí de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado en nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuánto pude amar, cosí de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado en nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar ¡Suscríbete! Un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar ¡Suscríbete! Un instante para amar, cosí de todo en cada día Amada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte es la tuya, que puedes tenerlo a mi piel Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mi piel Mirando cómo le hablas de amor, cómo se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tenerme Bien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Que con ternura cura sus bienes Bien como tú Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos, las horas no pasan en la sed Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día esperas que llegue Bien como tú Bien como tú Que con ternura cura sus bienes Bien como tú 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 ¿Quién somos tú? ...de calidad y talento. Desde México comenzamos a experimentar una seductora voz, que unida a su personalidad, tenacidad y autenticidad, le ha hecho acreedora de un lugar de honor en el mundo de la creación musical y el espectáculo. Y comienzo a sentir la nostalgia sin ti. Sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti. Sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver. Y creer que es posible empezar. Una vez más. Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo, que no puedo olvidar esos días de ayer. Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy, esperando por 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 ti. Y aquí estoy. Y aquí estoy, raspón. ¡Gracias! ¡Gracias! Te fuiste sin siquiera despedida Y te pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Que fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación ¿Pretendes? Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y no lo que tiene Y no te lo atre lock Y no te piensas Y no te vi mil Y Jorge Fuera de control, fuera de mí A veces sí, a veces no, no sé ni quién soy A veces no, a veces sí, no hay quien viva así Algo que no es, pero que siempre está Deslumbrándome en la oscuridad Tan cerca que no puedo ir, tan lejos como el sol Tan fuerte tú como un imán, tan debil yo Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti, poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya vez vuelvo a pensar en ti Sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un signo ¿Qué hacías yo para vivir si no te conocía? Lo has hecho tú para vivir dentro de mí Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya vez vuelvo a pensar Sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti, poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves, vuelvo a pensar Es solo en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez Pensar en ti, te hablar por ti, poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves, vuelvo a pensar Es solo en ti, que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Tengo tu cariño en mi corazón, me está latiendo fuera de control Es solo en ti, que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Es solo en ti, que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Tengo tu cariño en mi corazón, me está latiendo fuera de control Es solo en ti, que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Tengo tu cariño en mi corazón, me está latiendo fuera de control Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción Si sientes tu mirada apuntando al corazón Si nada es normal, y vas como al revés, y todo gira, gira, gira Empieza la partida, si guardas en tus sueños un sitio para ver Si esperas con la noche, como empieza amanecer Si tu imaginación ya no te deja respirar Y prende fuego, 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 entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único piñero cívico Si se presenta una batalla, sale siempre vencer Si miras las estrellas buscando un no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si miras las estrellas buscando un no sé qué Si notas que el calor te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único piñero cívico Si se presenta una batalla, sale siempre vencedor Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único piñero cívico Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 permite que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 Duele tanto decir adiós si no hay razón Si no hay por qué, sin motivo, sin explicación Duele tanto decir adiós si no sigo extrañándote a la fuerza sin reconocer tu ausencia Mi alma se deprende y vuelve atrás de ti Mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Yo no te dije adiós y me dejaste Yo te creía fiel igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte No es fácil consolarte y tengo que olvidarte Yo no te dije adiós y me dejaste Faltaron tantas cosas que entregarme Faltaron tantas cosas que enseñarme Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte Faltaron tantas cosas que enseñarme Faltaron tantas cosas que enseñarme Duele tanto, pensare en ti, seguir así, sigo extrañándote a la fuerza sin reconocer tu ausencia Mi alma se desprende y vuelve tras de ti, mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Y yo no te dije adiós y me dejaste, yo te creía bien igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte, no es fácil consolarte, tengo que olvidarte Y yo no te dije adiós y me dejaste, faltaron tantas cosas que enseñarte Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte Y yo no te dije adiós y me dejaste de ti, mi corazón te dejaste, no te dije adiós y me dejaste Y yo no te dije adiós y me dejaste. Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por el amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él te va Lo habrás perdido Ya me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amar Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él te va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor Lo habrás perdido ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle